... ... Miguel Aguirre, héroe de Malvinas, un civil que estaba en la guerra de Malvinas, va a poder tener un lugar donde recordarlo, donde honrarlo en su memoria, un lugar más lindo, esta plazoleta ya llevaba su nombre, pero queremos ponerla en un nivel como él se merece y la familia se merece. Realmente estamos muy conformes, porque la plaza va a realzarse y va a ser un lindo homenaje a la memoria de mi padre y a todos los 649 héroes que tiene la patria. Las placas, los monolitos, los monumentos, y que una plaza lleve el nombre de uno de nuestros héroes es el reconocer, y el reconocimiento sana. Ahora vemos que se va a realizar algo hermoso, y es más, era el barrio que siempre amaba mi esposo, así que va a ser un grato recuerdo para su memoria. La verdad que estamos emocionados, contentos y sobre todo orgullosos. Gracias. 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 Gracias.